Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video Y bueno, hoy se supone que tocaba Animal Crossing Pero hay un problemilla y es que el topo de narices me ha borrado la partida El emulador tiene un fallo y es que aunque tu grabes bien Cuando le das a salir del emulador no lo detecta como si le dieras a apagar Sino que muchas veces lo detectas como si le dieras a resetear Entonces se ve que he reseteado más de 20 y no se cuantas veces Y ha salido el topo, me ha dado una charla de cerca de 5 minutos Y me ha dicho, pues te borro la partida Así que yo creo que ya no va a haber más Animal Crossing en el canal chicos Lo siento mucho, no es algo que yo haya forzado ni mucho menos Es un error que ha tenido el emulador Así que nada, supongo que iré trayendo juegos random en lugar de Animal Crossing Hasta que salga con una serie Y bueno, hoy estoy probando uno que me ha dicho un suscriptor, David Rivero Me lo puso por Twitter y me dijo Sin fin, has probado el Lairon de Madhat? Y no lo había probado así que me lo he bajado Es gratuito de Sura, de Sura es como Steam pero para juegos independientes Y voy a probarlo, voy a probar este por ejemplo Y si os fijáis en unos cuantos personajes Tenemos aquí este que es como un mago Ahí el Lairon este que es el arquerillo Y el guerrero A mi en estos juegos siempre me gusta cogerme el tipo arquero Porque es un juego rollo como el diablo y eso Y nada, decir que aunque el juego es gratuito Tenéis que tener mínimo una gráfica compatible con DirectX11 Para poder jugarlo, ¿vale? Así que no lo podéis jugar con cualquier tipo de ordenador Porque hay muchas gráficas de portátil que no admiten DirectX11 Que solo admiten DirectX9 Y entonces nos valdría, ¿vale? Y nada, vamos a ver que tal está el juego Yo voy a probar por primera vez a ver que tal La verdad es que las imágenes que he visto en Sura Cuando me ha dicho él, lo he visto y digo Hostia, para hacer un juego free to play Tiene una pinta bastante interesante Así que vamos a ver ¿Qué tal funciona? A ver que termine de cargar Vale, aquí estamos A ver, parece nos movemos con WSD Apuntar con el ratón Sí, vamos, lo típico de este juego Con click que lo pegamos, ¿no? En este caso vamos a ir con las dos ballestas Como mola, chaval A ver, rompiendo cajitas, ¿no? Sí, lo típico de este juego Vale, cojo una poción pero no veo que... ¡Ay! He puesto aquí un botón sin querer Cojo pociones pero no veo que se vayan en ningún sitio Donde pueda pulsar, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Me recupera el tiro en la vida? Sí, parece que sí A ver, aquí abajo pone con la F A ver, ¿esto qué es? ¿Cómo se tira? ¿Otra vez con la F? No, click, ¿no? A ver, sí, con el click A ver, ¿sí qué hace? ¡Wala, chaval! ¡Qué guapo! Con click derecho ¡Woo! Tiramos un montón de flechas Y espacio no sé qué leñe hace Vale, me tira como para atrás Y deja ahí como hielo o algo así raro, ¿no? Pues puede ser interesante para dejar a un enemigo ahí atrasado Nada, pues vamos a ver qué... Qué tal el juego, ¿no? ¡Uy! Primero el enemigo de aquí por la cara Ahí, ahí, dale Dale, dale, dale Como veis, eso, lo que os he dicho Es como si fuera un diablo Un Torlight O juegos de este tipo Pero bueno, está gracioso Está curioso Para hacer un juego free to play ¡Eh! Que tenía pinta de que iba a disparar de lejos, ¿no? Sí, de hecho, hay uno ahí con arco ¡Mira, mira cómo dispara de lejos! ¡Ja, ja, ja! Y las pociones, sí Las pociones tiene pinta de que se las toma tal cual Vale, por aquí hay algo que pueda coger o... Pues no sé No hay nada por aquí para mí Pues vaya A ver, vamos a probar la habilidad esa de la F Vamos a ponerla aquí, por ejemplo ¡Uuuh! Madre mía, los hace como muy mierda, ¿no? A ver ¡Ey, ey, ey! Pero fijaos que hay veces que no apunta bien, ¿no? O sea, que tenía el rato un puesto encima del enemigo Y sin embargo No estaba dándole Pero bueno, es un juego que tendrán que sacar todas las acciones de vez en cuando Siendo un juego independiente, pues tendrá sus fallitos Y poco a poco lo irán mejorando A ver, esto me da vida y eso que me da Invencibilidad durante nueve segundos Hostia, pues me voy a dar prisa A ver, pero esto cómo se abre Hay un botón por aquí Sí, mira, aquí Hay un botón como el que puse antes sin querer, ¿no? Pues vale, vamos a seguir por aquí ¡Ey! Está aquí Venga ¡Uh, uh! Les hace basurilla, ¿eh? Es la habilidad esa del... De las flechas de fuego Ahí vais ¡Uh! Madre mía, que me he cargado otro de un tirón, chaval ¡Qué salvajá! Vale, por aquí tenemos... ¡Ey! Es arquero ahí 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 vais ¿A dónde ibas? ¡Eh, eh, eh! Ese fuego que me lo como Más, más, más Más, más, más El juego tiene como una especie de autoapunta Un poco raro Porque hay veces que apuntas a enemigo Y no le da del todo Porque como una vez te dispara por un lado Y otra por otro ¡Ey! Casi me lo como, tío Ah, mira, por aquí Esto es lo que ha abierto, ¿no? A ver ¡Uh, uy, uy, uy! Ahí lleváis Ahí Mola porque la vida esa del fuego De las flechas de fuego Por lo visto les va quitando un poco de vida, ¿no? Por lo que he visto ahí Que se quedan como quemándose Mira, veis Estoy apuntando a este enemigo Y estaba más pegando a este que a otro Mira, mira Que no le da ¡Ja, ja, ja! Se lo he apuntado un poquillo raro, la verdad Pero bueno, está bien, está bien El juego por ahora me está gustando Es como eso Lo que he dicho Es como infra un... Un diablo, un torlight Pero mira Es free to play Y gráficamente está bastante, bastante bien Lo único es Eso que por narices usa DirectX11 Aunque os digo la verdad Para los gráficos que tiene Tampoco veo yo que tenga ninguna necesidad De utilizar DirectX11 por obligación Pero bueno Si lo han querido hacer así Pues oye Por algo será Igual le resulta más fácil programarlo de esa manera A ver Ese por qué es de color... ¡Uh! Que tira veneno al morir Bueno, supongo que será veneno ¡Ey, quieto, ey, quieto, ey, quieto! Me la meten en estos juegos Una nube verde suele ser veneno Vaya, no va a ser No sé Ey, 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 ey ¿Dónde salís vosotros? A ver Cajitas de estas ¿Hay pociones o algo? Aunque bueno Tengo toda la vida Tampoco es que me haga falta las pociones A ver Con eso abrimos Eso de ahí Estoy viendo que hay ahí como algo ¿No? ¿Esto qué es? A ver, a ver, a ver ¿Por aquí dónde se llega? Hay un botón No sé ¿Habremos abierto Esa habitación de ahí o algo? No sé No sé No sé qué he tocado Vamos por aquí Uy, 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 uy A ver, por aquí ¿Dónde vamos? A ver, aquí tenemos Unas cuantas cosas Para romper Por aquí un camino Ah, pues mira Sí, será esto Lo que hemos abierto, ¿no? Igual las chaval Y nos dan ¿Esto qué es? Eh Vale, nos podemos equipar En una mano o en otra Pues en esta mismo Vale, esta de aquí es mejor Que alguna de las que tengo No es igual, ¿no? Pues mira Ahí vemos una que es como de plata Y otra que es como normalita Ah, pues mira Qué curioso, oye Vale Vamos por aquí Porque está cerrado Vale, supongo que estas tres palancas Serán para abrir Esto de aquí, ¿no? Una Dos Y tres Era un poco Era como muy obvio, la verdad Ey, espera, espera Que esto tiene como un puzzle, ¿no? Por lo que veo A ver Ah Vale, sí, tiene Tiene su puzzlecillo, ¿no? Vale, están las tres abiertas Perfecto Vale, vale Si pulsaba la en medio, por ejemplo Se había la O Se quedaba la en medio abierta Pero se cerraba esta de aquí Ah, entonces no era tan sencillo Bueno, ha sido sencillo igual Hostia Que esta tira flechas de fuego, tío Ja, ja Flecha de fuego, tío Qué grande Hostia, pues mola, mola Ay, mira, mira Este cuando se muere Dejéis como hielo Y voy lento Ja, ja Qué grande Hablando de eso Voy a probar la habilidad esta A ver si les hace lo mismo Sí, mira Les hace ir lento Qué guapo, oye Pues está bien, está bien El jueguecillo, eh La verdad es que Me está sorprendiendo Me está sorprendiendo Para ser un juego de esto Independiente Que ya sabéis Que los juegos independientes Se hacen con cuatro duros Y Y nuevamente Al hacerse con Bueno, no es que se hagan cuatro duros Se lo hace con bastante pasta Lo que pasa es que, claro No se hacen con financiación De nadie, ¿no? Se hace con O lo hacen por Kickstarter Que es como, bueno Es una web donde la gente Ve los proyectos que hay Y dice, pues mira Yo te voy a dar Tanto dinero por este proyecto Y a cambio Pues me das esto, esto Y esto otro, ¿no? Es una web bastante interesante Que hoy día se está usando Para muchísimas cosas Los que no os conozcáis Pues bueno Yo os hablo un pollo de ellas Si sabéis de qué va Y Y otro pues simplemente Con el dinero que tiene La persona que hace el juego O el estudio que hace el juego Que normalmente los juegos independientes Últimamente los hace casi todos Una sola persona O varias personas Porque son estudios Ya sabéis Pequeños que no tienen Más dinero que el suyo propio, ¿no? Que no tiene ninguna distribuidora Como puede ser Activision O Electronic Arts Dándoles pasta Para que hagan los juegos Y oye Para ser un juego hecho con Con pocos recursos Digamos Joder Está Está brutal, ¿eh? Se ve de puta madre gráficamente Está muy, muy bien Sí, señor A ver estas cajas ¿Por qué no se rompen? Bueno, de todas maneras Para lo que me van a dar Que me van a dar Pociones que no me hacen falta Bueno Pues Esto qué es Esto qué es Esto qué es Esto parece como un jefe final O algo así súper tocho, ¿no? A ver, a ver Vamos a darle caña Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Está petardeando un poquito Aquí el juego, la verdad Lo malo que tiene el DirectX 11 Es que consume mucho más De la gráfica Y eso no me gusta, la verdad Porque Para este juego, por ejemplo No hace ninguna falta Ese tipo de consumo Es un juego que, bueno Gráficamente está bien y tal Pero tampoco es Ninguna maravilla, ¿sabes? No es como para consumir de más Vaya Ey, esas bolitas Me voy a poner así a distancia Así puedo pegarle Y esquivar las bolas que me tire Joder, tiene vida, ¿eh? El joyo Madre mía Al próximo Mira, cuando se vuelve a teleportar Vale, perfecto Se ha teleportado Le vamos a hacer Ey, ey, que no sé dónde estaba el ratón Quieto, quieto, quietos Ahora al próximo Lo que vamos a hacer es Vale, aquí hay una poción de algo ¿Dónde está? Aquí Si no Esta Toma Para que lo goces Y lo disfrutes Ahí llevas Uy, lo hemos hecho Bastante daño ahí, ¿eh? Vamos a ponerle a otra, ¿no? Ahí Toma, 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 toma Ahí pilla, 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 pilla Uy, uu, uu Cómo le quitamos vida ahí, chaval Bueno, bueno Me los tira por detrás Será Perraco Venga, fuera Ala Vamos a poner que estará Pues en este lado, imagino, ¿no? Porque se ha visto cómo se iba para acá Sí, perfecto Vale Ay, guau Esa habilidad es buenísima, tío Ahí Toma, 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 toma Toma, 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 toma Otra vez por detrás Qué hijo de perra, tío Ah, vale Se ha teleportado otra vez, ¿no? Se ha teleportado otra vez Para arriba Ahí estamos Me va a sacar más enemigos seguro Chan, chan Guau, la música súper épica Oh, se acabó la pelea Se acabó un poquito cutre, ¿no? Ha sido como Me acabo O sea, un poco loco Vale, este me da daño más 3, ¿no? O sea En el arma arriba Como es la buena que cogimos antes Solo me da más 2 Pero como la otra es la cutre de dreón Me da más 3 Estoy en cámara de la R Y vamos con las 2 A ver ¿De qué es esta? Guau, de veneno, chaval Guau Qué guapada Vale, por aquí, ¿qué hay? Vale, os puedo decir también Que tiene cooperativo No sé para cuántos Creo que para 2 o para 3 No estoy seguro Pero tiene cooperativo online Bueno, esto está un poco mal hecho, ¿no? ¿What? Que me he metido en el suelo ahí ¿Lo habéis visto? Vale, pues vamos al siguiente nivel Aunque creo que ya está cargando Sí, está cargando Como veis, el juego por ahora Solo tiene 1, 2, 3 y 4 niveles Y el cuarto no sé Si será solo jefe final Porque como veis La puerta es así un poco como Como muy loca Pero bueno No sé si luego le meterán más niveles o algo Supongo que sí Igual luego Lo hacen de pago Y le meten más niveles O le meten paz de niveles por dinero O vete a saber Pero ya os digo El juego la verdad es que está bastante chulo A ver, por aquí es para salir ¿Y por aquí qué hay? Nada, ¿no? Vale, pues vamos a salir No nos queda mucha alternativa, la verdad Lo que sí le veo igual es que Estaría bien que entre nivel y nivel Cambiara un poco los enemigos Pero bueno, ya os digo Siendo un juego gratis Tampoco se le puede pedir nada No nos cuesta un duro O sea que Y bien entretenido que está, eh Mira, está graciosete Y si encima tiene cooperativo Pues joder ¿Qué más queréis? A ver, ahí Uy, esos disparaban rápido de narices Ay, espera, espera, espera Que esos son de los de hielo Y me hacen ir lento Venga, pillad Ahí pilláis Oh, no, no va a pillar nadie Porque están todos en otro lado Pero bueno Ahí ya vais Toma, toma, toma Uy, aquí se están poniendo ya más duretes, eh Me han quitado en un momentito casi media vida A ver, por aquí que hay Voy a ir disparando ya Por si acaso hay enemigos Sí, 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 sí Sí que hay enemigos, sí Vamos a ponerlo aquí Y así los pillamos mientras vienen Ahí, ahí, ahí Perfecto Acabamos de subir nivel Así que nos han dado la vida de nuevo Y bueno, cogí una poción Así que Con más inri toda la vida Vale, supongo que eso será para abrir Esto que hemos abierto aquí, ¿no? Este camino A ver Uy, aquí está Más duretes ya los joyos, eh Ahí hay que pegar unos cuantos de palos Para que hay Ay, maldito lo de la nieve Bueno, la nieve y hielo Más bien dicho Aquí no se puede romper nada Ni los libros Ni las estanterías Ni nada Como no estoy viendo casi ningún barril Toma, toma, toma Pero no estoy viendo Si lo del veneno Y eso les hace efecto Simplemente es para hacer bonito Porque no estoy viendo que les Que les envenenen Ni nada No sé, no veo que les quite Más vida de lo normal Vale, eso abre eso de aquí Y por aquí tenemos un cofre ¿Qué tiene el cofre? Una poción Pues bueno, no gran cosa Pero va a pasar el rato Bien, viene A ver, por aquí Por aquí hay Lo mismo de antes Un poco repetitivo esto, ¿no? A ver, vamos a abrir Esta de aquí Esta de aquí Y esta de aquí, ¿no? Pues tampoco me lo han puesto Demasiado complicado Es el mismo puzzle de antes Exactamente El mismo mismo, chicos No han cambiado nada Toma, a pillar ahí Ey, cuidado con los arqueros Vale, ¿he subido de nivel otra vez? Madre mía Estoy on fire Estoy que lo peto aquí Venga, sí, sí A pillar Venga, wow Madre mía, qué combo Qué combo hemos metido ahí A ver estas cajitas Estas cajitas Estos por aquí Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ahí, perfecto Vale, esto de aquí Se puede romper algo No, pues nada Por la puerta Ay, los de nieve Qué pesado Y dale con nieve Que es hielo, leche No sé por qué digo nieve, chavales A ver, unos cuantos muertos ahí Wow, qué bien lo he puesto, tío Se han ido todos para el mismo sitio Vale, eso es una poción de invencibilidad, ¿no? Durante un tiempo Bueno, pero no sé si habrá más enemigo En esta habitación, ¿no? Vale, vamos a ir cogiendo todo esto de aquí A ver Pulsamos aquí ¡Eh, eh, eh! Hostia, chaval Cómo me lo ha colado Qué hijo de perra Que es un enemigo, tío No sabía yo que esos bichos En algún momento se tenían que mover Ya me di cuenta yo en el En el primer nivel era como Eso sobresale demasiado, ¿no? Tiene que haber algo que muestre Que son distintos O igual simplemente es para algunas trampas Cuando pulsas algunos botones Más enemigos Ahí fuera A ver, que me dan Wow, wow, wow Una arma nueva A ver ¿El arma es mejor que la que llevo? A ver Sí, mira, es mejor que la primera, ¿no? ¿Y de qué tipo es? Oh, dos de veneno Perfecto, perfecto, perfecto Aunque la verdad es que ya os digo Que no estoy viendo ningún efecto De veneno por ningún lado Pero hace más daño O sea que Me da igual, ¿sabes? Si hace más daño Para mí es suficiente Ahí Dale que te pego Dale que te pego Igual tendrían que haber puesto un borde Para cuando los enemigos no se ven bien Que os habéis fijado que sale como un borde rojo Alrededor suya Para que se vean Ey, mira Una habitación secreta o algo Igual tendrían que haberle puesto un borde un poquito No, muy secreta no es Porque aquí enemigo O sea que Igual tendrían que haber puesto eso Un borde que no fuera rojo Porque si os fijáis Este nivel es casi todo de color rojo Casi todo escenario Uy, ese veneno Cuidado Y no sé Yo le hubiera puesto un borde No sé Verdecito Azul Algo así Para diferenciarlo más Vaya ¿Ves? Porque por ejemplo Aquí es todo rojo Y cuesta un poquito ver los bordes rojos Vamos Que te cambia el color del borde Según la zona ¿Ves? Por ejemplo Aquí el rojo se ve de lujo Porque es como verde Todo el escenario Ese barril ¿Qué pasa? Es un barril eso del Color Duty Una caja de madera del Color Duty Que no se rompe A ver Oh, qué guapo está Esta habitación, ¿no? Es como Está súper guapa la iluminación, tío Ey, ey, ey Cuidado Está un poco duro, ¿sí? Ay Ey, la nieve Pesados Ah, vale Porque son barriles de estos Que están ahí enganchados Los enganchados no se pueden romper Vale Por aquí al final Nos va a resultar Que no era una habitación escondida Si no que era Porque teníamos que coger Ala, ahí Ahí estáis perfectos Oh, qué combo Qué combo Ah, el hielo Que no puedo moverme Vale Otra pocioncilla Vamos a coger Por aquí mismo No sé Vale, esto apagará el fuego, ¿no? Supongo Pero me da la impresión De que no lo va a apagar por siempre A ver Ah, pues sí Sí que se apaga para siempre Ala, unos cuantos menos Estos dejarán fuego, ¿no? Explotan, mira Explotan al morir Qué grande Nivel 14 ya, ¿eh? Joder, chaval Se sube aquí como si nada Ahí Abrimos la puerta Uy, la música ha cambiado Significa que vamos al jefe, chicos Pero la verdad es que el juego Tampoco tiene pinta de ser demasiado largo Porque vamos demasiado rápido al jefe Y el jefe por lo que estoy viendo Dios, chaval Por lo que estoy viendo Hace más o menos lo mismo que hacía el otro, ¿eh? Que es Que es eso, que es A ver, si me pongo la columna No me da, ¿no? A ver Vamos a campearle un poco, ¿no? Por aquí Vamos a ver si nos tira el fuego ese bestia Y me pongo aquí detrás de la columna Vale, aquí, perfecto Vale Ah, jaja Ahí no me das Ahí no me das, campeón Bueno, está haciendo algo distinto, ¿no? Wow, wow, wow San Bruce decía ahí A ver Ah, jaja Se choca la columna Perfecto Lo que estoy viendo es que los enemigos son como muy simples, ¿no? Tienen el martillo y no sé Los dos que me he encontrado Atacan igual, ¿no? Atacan así como de lejos Toma, 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 toma Detrás de la columna Perfecto Vamos a ponerle otra de estas aquí Nos vamos a traer aquí detrás de la columna Perfecto Ahí ya vas Toma, toma ¡Wow! Que se ha cabreado Relaja, ¿eh? Relaja Amigo, relaja Vale, aquí Oh, eso sí me ha dado Bueno, bueno Pero qué fácil ha sido, ¿no? Es que es como muy sencillo todo Ahora, con el guerrero tiene que ser una gracia eso Vamos a ponerlo en el segundo arma, ¿no? A ver, ¿esta qué es? De veneno también Joder, pues Se lo podría haber, no sé Se podría haber currado otro elemento distinto Vale Pues ya hemos terminado otro nivel, chicos Llevamos 19 minutos Y para el paso que va Nos pasamos el juego entero, ¿eh? Vamos a ver Vale, este es para nivel de 15-18 Bueno, creo que estamos en nivel 15, ¿no? De hecho O sea, yo creo que los niveles están medidos Por cada Por cada De estos Joder, pues como nos pasemos el juego de un tirón Va a ser un puntazo Nos pasamos ahí, vamos Un juego en 20-30 minutos Joder No, estamos en nivel 14 Bueno, estarán un poquito duros para mí Pero subiré poco a poco A ver, por aquí Mira, barlicos Uy, que están aquí ya Yo pensé que iba a ser como el resto de niveles Que había que usar primero un botón Para abrir la primera puerta Toma, toma Vale, vamos por aquí Vamos por aquí, a ver Por aquí, ¿qué hay? Por aquí Hay muchas cajas Pero no suelta nada Ahí, eso es lo que yo quería Una poción Que es lo que me hacía falta Bueno, pues no sé Si eran de nivel 15-18 Pero vamos Yo me lo he cargado un palo, ¿sabes? No sé cómo lo veis A ver, por aquí Ey, ey, ey Ese ya no se ha muerto de un palo, ¿eh? Gua, la vallesta esa nueva Mete unas tolinas importantes, ¿eh? Toma, 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 toma Ahí estamos Ahí lleváis Ala, muertos Mira, aquí como lava O no sé qué historia hay ahí Aquí esto Ah, mira, aquí está El botón que tenemos que pulsar Para avanzar, ¿no? Vale, pero esto no abre nada por aquí Sino por ahí atrás, ¿verdad? Hostia, se caminó la lava, tío Qué mal rollaco A ver, quiero pasar por aquí A ver qué hay Uf, casi me da esa bola de fuego, tío Y lo hubiéramos liado, ¿eh? Espero que haya algo interesante aquí abajo Como solo haya barriles Me voy a cagar en la madre del cacho del juego, vaya A ver, por aquí Que... Ah, hay un botón ¿Qué hace? Vale, ha hecho algo Qué idea Supongo que ahora ha abierto alguna puerta secreta O vete a saber A ver, por aquí no hay nada, ¿no? ¿No? Pues algo ha hecho, chicos ¿El qué? No lo sé No tengo ni la menor idea ¡Uy! Se me ha comido Afortunadamente las bolas de fuego Se fijan y no empujan Ah, mira lo que ha hecho Apagar esto, ¿no? Claro, que esto antes tenía fuego, tío Escupe fuego Escupe fuego Y a ver qué hay por aquí Igual hay algún cofre grande O no sé Vale, a ver Aquí hay algo Bueno, para empezar ahí Un chorro de enemigos Eso, lo primero, vamos Ala, ya está Muertos O sea, que era por aquí Entonces, ¿qué he hecho yo con el botón de antes, tío? Bueno, pues nada De igual Vamos investigando así Lo que veamos, chicos Si a lo tonto nos vamos a pasar el juego Si vamos así O sea, si voy encontrando los caminos Como he encontrado los de antes Madre mía Nos pasamos el juego aquí en suspiro, ¿eh? A ver, por aquí No, pero la verdad es que está muy, muy chulo Ahí me está entreteniendo bastante, oye A ver, a ver, a ver Venga Toma, toma, toma A pillar por ahí Todo eso también Venga Que soy el hurón arquero, hombre La verdad es que los monigotes están graves Bueno, realmente el que más gracioso me parece Es este hurón Porque el ciervo, ese mago Me parece Jarto feo Ah, mira Por aquí volvemos al mismo sitio Pero por aquí creo que hay un camino hacia abajo, ¿no? Me ha parecido ver A ver Sí, por aquí Juro, ya he visto Sí, mira Hay un camino por aquí hacia abajo Pues a ver qué hay por este camino Aquí hay más enemigos Toma, 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 toma Ahí Fuera Y aquí hay una puerta Que me imagino Que tendremos que coger por el pasillo este Para abrirla, ¿no? O quiero pensar Vaya, hay que coger por aquí No, no hay mucho más camino O sea que Tiene que ser así Ahí, fuera Vale, solo queda El pesado este Venga Muérete Ahí Ey No me cojas con el hielo No me cojas con el hielo Vale, aquí hay ¡Wow! Ese bicho Es como el jefe final del otro Del primer nivel, ¿no? Es igualito, tío Vamos a darle a él, ¿no? Primero, mejor Ala, ya no me invocan más bichos Brasas ¿Qué eres un brasas? Bueno, además me ha invocado Todo de arqueros, ¿eh? Hijo de perra Nada más que para molestar, macho A ver Y ahí está el botón Bueno, los botones What the fuck Vale Ah, vale Ya veo, ya veo Cómo funciona esto A ver Esto así A ver Ah, claro Claro Tenía que hacer pasar la bola de fuego Tenía que hacer pasar la bola de fuego, chicos Para que le diera la bola al botón Y yo no tuviera que pulsarlo, ¿vale? O sea, tenía que abrir primero una puerta Luego la otra Pasaba la bola de fuego Le daba el interruptor Y ya está, solucionado Vale, ¿y aquí qué? Porque aquí ya no hay nada que hacer Ah, mira Sí, mira Aquí hemos pulsado algo, ¿no? Vale Y por aquí donde vamos Wow Nivel 17, chicos Ala, ahí duro Dale, ahí duro Dale, ahí duro Y dale, ahí duro El veneno, cuidado Cuidadito con el veneno A ver, por aquí donde vamos Nada Por aquí ni nada Por aquí tiene que haber algún botón Escondido en algún sitio, ¿no? Debería Porque si no nos vamos a quedar aquí encerrados Ah, vale Por aquí arriba podemos subir o algo No Pues algo Ah, mira Por aquí Claro, claro, claro Bueno, bueno Bueno, esto que es Esto que es Venga Pillad ahí Hijos de perra Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Toma, fuera Venga Tomad por saco Madre mía Cómo se está ralentizando esto Con el veneno Me muero Uf, he estado a puntito de morirme Chavales, ¿eh? A puntito, a puntito He estado de morirme Con el veneno Madre mía Vale, a ver Aquí hay algo Por aquí Y que hay Nada Tampoco Mira, por aquí hay un pasillito Que no sé a dónde llevará A un botón Con dos trampas Muy majas ¿Sabes? Ey, pero apunta a los bichos Leña Aquí no apuntas Guau, cómo corren, ¿eh? Ahí llevas Ey, 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 ey Ey, 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 ey Venga A pillar, hijos de perra Toma, 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 toma Uf Llegan lejísimos, tío Con las lanzas esas, ¿eh? Es una salvajada Vale, vamos por aquí Y digo yo que algo se habrá abierto, ¿vale? Vamos a ir por el único camino que nos queda Que es este de aquí A ver, a ver, a ver Por lo menos este nivel no lo acabaremos El último seguramente no, pero Pero este nivel sí que nos lo acabamos, chicos Vale, no puedo pegar así, ¿no? Vale, voy a poneros ahí Y a pillar No, no pillan No pillan porque se han movido justo a tiempo Tío, están durísimos estos, ¿eh? De verdad Toma, 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 toma Vale, uno menos Ahí, perfecto, ya está, chicos Vale, pues supongo que tendré que darme la vuelta O se habrá abierto algo por aquí O no sé A ver, voy a ver si se ha abierto esta puerta de aquí Que es donde viníamos Viníamos, madre mía ¿Dónde veníamos? Vale, yo ahora, ¿cómo paso por aquí? No puedo pasar por aquí Bueno, pues habrá abierto otra cosa en otro lugar Vamos a ir por aquí a ver A ver si podemos por lo menos acabar este Antes de que lleguemos a la media hora de vídeo Aunque, chicos, la verdad es que estoy pensando muy seriamente Lo de hacer vídeos más cortos Porque he estado viendo que casi todos Los YouTube importantes americanos y demás Hacen vídeos de De un cuarto de hora Y les funciona mejor porque Bueno, los que tengáis canal de YouTube Igual habéis visto que en YouTube hay una cosa que se llama YouTube Analytics Y hay una opción que pone en YouTube Analytics Que es para ver la... A ver esto, ¿ok? Ya no me acaba el nivel No tiene jefe ni nada Oh, bueno, pues vamos a ir al último que sea para verlo YouTube Analytics te muestra las estéticas de tu canal, ¿no? Y puedes ver las estéticas de los vídeos por separado Y hay una cosa que se llama retención de audiencia Que te dice Cuando la gente está viendo tu vídeo Cuando empieza a dejar de verlo y demás, ¿no? Y a todos, todos, todos Absolutamente Todos los youtubers Nos pasa Que cuando llega a 15-20 minutos La audiencia pasa de ser del 80% A apenas el 10% Es decir, que si por ejemplo hubiese 800 personas viendo el vídeo Al principio Pues cuando pasan 15 minutos En lugar de 800 hay 100 O incluso menos Igual hay 80 O hay... Y es como... No sé, muy raro Entonces yo creo que igual sería mejor hacer vídeos más cortos Y en vez de subir a lo mejor pocos vídeos Subir más O simplemente eso Hacer la misma cantidad de vídeos Pero vídeos más cortos Porque esto es lo que nos pasa muchas veces Que eso lo habréis notado A los que sois más fieles Los que sois veis los vídeos enteros Eh... Os habéis dado cuenta que muchas veces La gente pone comentarios Preguntando cosas que ya he dicho En... En el mismo vídeo, ¿no? Y eso pasa porque igual Han preguntado una cosa Que pasa después de esos minutos Y entonces Pasa eso De hecho Esto que estáis viendo Lo estoy diciendo en el minuto 27 Y seguro que la gran mayoría de personas Ni siquiera lo... Lo está escuchando Porque Ya la mayoría A partir de los 10-15 minutos o 20 Habrá dejado de ver el vídeo Entonces por eso os digo que Igual lo que hago es eso A partir de ahora grabar vídeos Un poco más cortos o... No sé, de 20 minutillos Cosas así como hacía antes Lo que pasa es que claro Os habéis acostumbrado con algunos youtubers Que os suben vídeos de muchísimos minutos Y luego, claro Subes un vídeo de men Y la gente se queja, ¿no? Pero bueno Yo os digo que No tenéis que fiaros por lo que hagan Los demás youtubers Ni mucho menos Cada youtuber tiene su... Youtuber tiene su propio estilo Y yo por ahora Me lo estoy planteando Porque ya os digo Que muchas veces pasa eso, ¿no? Que subes un vídeo Estás diciendo algo Y luego la gente te pregunta De, oye ¿Esto cómo es? ¿Esto cómo se hace? O... O Symfony ¿Por qué no haces esto? Y es igual algo que he hecho en el vídeo Pero como ha pasado de los 15-20 minutos Igual ha pasado de ver el vídeo O a partir de 20 minutos Lo ha pasado hasta los últimos minutos Para ver qué digo al final Y... Y claro Se ha perdido Parte de la impotencia del vídeo Y haciéndolo de 15 minutos Pues... Supongo que así la gente Vería el vídeo completo No habría estos problemas, ¿no? Bueno, chicos Yo no voy a dejar el vídeo por aquí Porque al final estoy viendo Que van a salir más bichos Y no vamos a poder acabar el nivel Pero bueno Es una pena Me hubiera gustado Poder acabar el vídeo completo Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho el vídeo Si os gusta Ya sabéis Me gusta y favorito Dejadme vuestra opinión Y vuestros comentarios En los comentarios Evidentemente Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!